Hola, mi nombre es Andrés Felipe Rivera Borges, del grado cuarto B, y hoy vamos a bailar la puya. ¿Qué es curioso de la puya? Es que es un baile callejero del César y Magdalena, y se baila a pie descalzo. ¿Qué es curioso de la puya? ¿Qué es curioso? ¿Qué es curioso de la puya? 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 ¿Qué es curioso de la puya?